Vuestra asistencia a ese motivo y a ese dado momento. También queremos sentirnos cerca de los arribeños y arribeñas que por cualquier circunstancia no pueden acompañarnos esta noche. Va a tener un último recuerdo a nuestros antepasados que desde el marcón del cielo esperan encierto a que ella, su cruz arriba, sea entronizada en su paso. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro sentir, de las esperanzas que ellos pusieron en nosotros y que se va reñovando con el paso de los años. Con este mismo sentimiento que afloran nuestros corazones y que todos y cada uno debamos lo más ando de nuestro ser, vamos a proceder a entronizar a la Santa Cruz. Por todos los que se nos fueron, por todos nosotros y por todos los arribeños, ¡viva la cruz arriba! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!